El bloqueo realizado por la empresa transportista Altiza por cinco horas en la terminal de insurgentes del Sistema Integral de Transporte de Tijuana afectó a 15.000 usuarios. A las 10 horas de este jueves, choferes instalaron cerca de 20 unidades en la salida y entrada del lugar, por lo que los camiones de la ruta troncal no podían continuar con los viajes programados. Esta es la segunda ocasión que mencionada empresa realiza dichos actos. Arturo Aguirre, secretario general del CID, reveló que solicitarán a la autoridad municipal revisar la concesión de Altiza para que sean castigados con la cancelación, ya que el reglamento estipula que los camiones deben ser únicamente usados para transportar a la población. Interpondrán las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público por las agresiones que sufrieron en días pasados, además del bloqueo de las vías de comunicación y por las pérdidas económicas. Un hombre fue despojado de alrededor de 80.000 pesos en las afueras del Banco Bambajío, ubicado en Calzada Tecnológico. Fuentes policiales indicaron que el hombre fue víctima de robo con violencia tras retirar el efectivo del banco, y el responsable realizó detonaciones al momento del asalto. Tras tomar el dinero, el sujeto dejó el arma en las afueras de la sucursal y huyó, sin haber sido capturado hasta el momento. Luego de asaltar una dulcería ubicada en la calle Quinta y Negrete de la zona centro, los dos responsables fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal. El vehículo donde viajaban los asaltantes fue interceptado en la vía rápida Poniente, a la altura de la colonia anexa 20 de noviembre. De acuerdo con los primeros reportes, los uniformados bajaron de las unidades con armas. Los delincuentes tripulaban un vehículo de reciente modelo, color gris y sin placas. Ya fue detenido el agresor del párroco Antonio Zambrano, sacerdote de la parroquia San Pedro y San Pablo, ubicada en la colonia El Florido. Luego de girarse una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, esta pudo ser cumplimentada este domingo. Saúl El Güero fue identificado por el párroco como el hombre que el pasado 8 de junio se metió a la iglesia con la intención de robar, siendo sorprendido por él cuando intentaba cometer el atraco. Un hombre fue ejecutado en el interior de su vehículo en la colonia Sánchez Taboada. El asesinato se registró en la cochera de un domicilio localizado en la calle Nova de dicha colonia. El hombre se encontraba en el asiento del conductor de un vehículo marca Honda, color plateado, cuando fue atacado con arma de fuego recibiendo disparos en el tórax y el área cefálica. En la colonia Terrazas del Valle, un hombre acuchilló a su expareja y a los tres hijos de la mujer. Un niño de nueve meses de edad perdió la vida. El agresor es padre del niño mayor de seis años de edad, mientras que los otros dos niños son de la nueva pareja sentimental de la mujer. De acuerdo al testimonio de los vecinos, el hombre entró a la casa cuando la mujer se encontraba sola con los niños y los agredió. Luego de atacarlos, intentó huir y asaltó y agredió a una mujer que caminaba por la calle Temisco, donde ocurrieron los hechos. Los residentes de la zona se abalanzaron sobre el agresor, quien fue detenido por elementos policíacos. Frente a múltiples comercios y a la vista de estudiantes, fue asesinado un hombre al ser baleado en la calle Wahoo, esquina con Ruta Hidalgo. El hombre de alrededor de 30 años quedó tendido en vía pública frente a la menudería Uruapan.